Un tema también sensible, esta enfermedad que cuando ataca, ataca con extrema dureza. A veces nos cuesta mucho entender también de qué manera el cuerpo reacciona ante esta situación. Y para hablar sobre la epilepsia, los avances del tratamiento, en qué consiste esta enfermedad y qué tan importante es el apoyo, la contención, no solamente al paciente, sino a la familia. Lo tenemos acá en piso y agradecemos su presencia y su tiempo también al doctor Joel Sanabria. Él es neurocirujano, especialista en cirugía de epilepsia. Y también a la licenciada Diana González de la Fundación Ivo Josué, que es la fundación que asiste, apoya precisamente a pacientes y familiares para ambos. Muchas gracias por la presencia. Y nos gustaría primeramente la primera pregunta, con todo respeto que la dama se merece, al doctor que nos explica un poco en qué consiste la enfermedad, la epilepsia, doctor. Claro, Carlos. Muchísimas gracias por recibirnos. Y un saludo a toda tu audiencia. La epilepsia es una enfermedad neurológica que se caracteriza básicamente por tener esos ataques de epilepsia o convulsiones, como algunas personas conocen. La importancia que sería el impacto que esta enfermedad tiene sobre todos los pacientes, la familia, y sobre la población y sociedad en general. Actualmente existen más de 70 mil paraguayos con epilepsia. Y actualmente también existe un cierto impacto, un cierto estigma y mitos sobre esta enfermedad. Por ejemplo, que estos pacientes no puedan trabajar, que estos pacientes no puedan tener una vida normal. Nosotros sabemos que 70% de estos pacientes continúan conscientes en una vida normal, controlada con medicaciones. Y el otro 30% actualmente existe una posibilidad de investigarlos y realizar una cirugía de epilepsia. Con una investigación un poco más profunda, nosotros podemos saber exactamente de dónde viene el foco de epilepsia y se pueden operar y estos pacientes se pueden curar de epilepsia. Estamos hablando de cura. Y algunos pacientes que no se llega a la cura, se hace como si fuese un tratamiento paliativo. Se disminuye la frecuencia de las crisis o la intensidad de las crisis y esto para el paciente y para la familia tiene un impacto muy grande igual. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque el 26 de marzo fue justamente el Día Internacional. Y es importante hablar y desmitificar principalmente lo que hablabas y comentabas, doctora, acerca de este estigma que llevan los pacientes y la familia detrás. Porque es una enfermedad que afecta y tiene un efecto secundario con la familia, la contención. Y ahí también entra la fundación. ¿Y en qué consiste este trabajo de la fundación Ivo Josué? Bueno, el trabajo de la fundación realmente está siendo amplio. Estamos atacando fuertemente la parte de educación en aula, en la comunidad, mismo a las familias, concienciando, sensibilizando de que es importante el diagnóstico temprano para un tratamiento pronto, ¿verdad? Que sabemos también que ese tratamiento puede hacer que la secuela sea menos en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y en aula vamos hasta los niños y hacemos talleres de primeros auxilios, prevención de la discriminación y también esta parte de la inclusión, ¿verdad? De que ellos nos dejen las escuelas. Y eso muy de cerca hacemos desde la fundación con las asociaciones de padres. En este caso se llama SOPALEP. Entonces, hay también un grupo reunido de padres organizados que nos ayudan a, digamos, tratar de vencer este estigma sobre la epilepsia. Doctor, una consulta que tengo. ¿Existen condiciones genéticas o algunos requerimientos para que una persona desarrolle la epilepsia? Existen varios tipos de epilepsia y dentro de ese grupo existe, infelizmente, algunas epilepsias que son genéticas, ¿sí? Y que básicamente son una de las más difíciles de tratar. Existen otros grupos de epilepsia secundario a lesiones ya desde la infancia, accidentes cerebrovasculares o hasta tumores cerebrales que podrían ser causa de una epilepsia. Lo importante es ese impacto social, así como usted dijo, que tienen esos pacientes. A veces no pueden nadar, no pueden manejar por las medicaciones, por las crisis que tienen. Ellos tienen miedo de salir en público y tener crisis y hasta es muchas veces difícil que tengan trabajo, ¿sí? Entonces, este trabajo que estamos haciendo para tratar de concientizar a la población y también a toda la comunidad médica, el día 1 y 2 de agosto se está realizando el primer congreso paraguayo de epilepsia. Es algo histórico con interés a nivel nacional, a nivel ministerial. Hasta luego vamos a contar con la presencia de la ministra de Salud. Se va a lanzar una guía de atención integral al paciente con epilepsia. Va a haber más de 22 disertantes internacionales, casi 30 disertantes nacionales. Entonces, esa parte también es muy importante. Doctor, con respecto a las convulsiones, ¿esa ya es una reacción de una forma más avanzada de la enfermedad o es característico? La convulsión básicamente es característica. Lo importante es que la población entienda que epilepsia no es igual a convulsión. Existen algunas que convulsión serían esas contracciones que estamos viendo acá. En otros tipos de manifestaciones, por ejemplo, algunos pacientes se quedan con la mirada fija sin responder y después vuelven a lo normal, puede ser una presentación de epilepsia. Algunos pacientes se desmayan al instante, también podría ser una forma de epilepsia y otros tipos de manifestaciones. Entonces, no es solo esa convulsión. Volviendo con el tema de los chicos, porque es el grupo más vulnerable en plena formación y de la inclusión. ¿Qué tan importante es enseñar a sus pares, a los niños, a los docentes, de que es una condición que puede ser tratable y de que aprendamos todos de qué manera manejar a esos chicos en una situación y no excluirlos, no tenerlos guardados en la casa por esa condición? Al contrario, que todos nosotros entendamos de qué manera reaccionar a una situación si por ahí un compañero o alguien tiene esa condición. Creo que esa es un poco la idea también de la fundación y de esta campaña, ¿no? Sí, porque hemos notado que hay docentes que le tienen miedo a la situación, entonces como que nos quieren tanto que sean parte del aula y ahí nuestro rol es vencer ese miedo. ¿No se han denunciado a instituciones que nos quieren recibir? Sí, se recibieron denuncias también en el parte laboral, por eso también estamos con la campaña de audiovisual contando historias de vida de cómo una persona adulta puede ir a su lugar de trabajo de forma normal, practicar deportes, entonces por eso es también que estamos tan de cerca con los médicos, porque ellos nos asesoran en la parte clínica de cómo hacer nuestros contenidos audiovisuales, nuestros materiales y cómo ir a capacitar a las escuelas. Pero qué grave, ¿no? El tema de la discriminación, primeramente estudiantil, cómo no permitir a un chico que se desarrolle normalmente por esa condición, es un estigma que llevan. Exactamente. Y por desconocimiento, ¿verdad? Exacto, justo que decir, esa discriminación posiblemente viene del desconocimiento, no saber cómo lidiar con este tipo de enfermedad. Sí, justamente, eso y ver, las personas saben qué hacer también por miedo, probablemente muchos de nosotros ya estuvimos en contacto con alguien que tuvo una crisis frente a nosotros o le conoció a alguien que tenía para ver lo grande que es esta enfermedad, y ahí lo más importante es qué hacer y qué no hacer cuando hay una crisis de epilepsia. ¿Qué hacer? Y bueno, ¿nos puedes responder esa pregunta? Casi la mayoría de las crisis de epilepsia o esos ataques de convulsión, ellos son autolimitados, ellos van a pasar. Entonces lo primero que nosotros les decimos a los pacientes y principalmente a los familiares es que se tranquilicen, ¿sí? Que se tranquilicen porque va a pasar. Lo segundo es que les decimos, le acuestan en el piso, si están en la cama le recuestan y se les protege de cualquier objeto para que ellos no se golpeen. Entonces básicamente es eso y sabemos que las crisis van a pasar. Y después de eso es otra cuestión ver si hay que investigar o no, pero generalmente ellos después de un momento comienzan a despertarse a poco y vuelven a la normalidad. Doctor, en ese caso te pregunto, porque siempre que escucha a la gente hablar sobre estas reacciones dicen que existe la posibilidad de que la persona que tiene esa crisis trague la lengua. Es un mito. Y el segundo punto es qué no hacer, ¿sí? No hay que introducir nada en la boca, no hay que meter la mano, el paciente no se va a tragar la lengua a esa crisis, va a ser autolimitada y va a despertarse y se va a quedar normal. Tampoco hay que atajarle muy fuerte como si fuera para que no se mueva, solo dejarle quieto, tampoco hay que darle ningún remedio, alguna comida para que se despierte. Después de la crisis es normal que se quede por unos 10 minutos hasta media, y ahora un poco más dormido, pero de a poco el paciente va recuperando la conciencia. ¿Cuánto dura una crisis, doctor? Dependiendo del tipo de crisis, existen algunas crisis epilépticas que el paciente está despierto y consciente, solo con una contracción de la mano que se llaman crisis focales y otras crisis generalizadas como esa, pero son muy variables. Incluso existen crisis que se llaman estatus epilépticos que no paran. Y eso sí ya es una urgencia neurológica, el paciente debería ser manejado en un hospital. ¿Cuántos pacientes tenés vos, doctor, con crisis o epilépticos? Número es muy difícil de decir. Un poco más, después, lo más importante es la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Cuántos? ¿50, 60? Sí, por ahí vamos a ver. ¿50? ¿De esos 50, en qué porcentaje llevan una vida normal? La mayoría, más del 90%. Más del 90%, con medicación y con tratamiento. Exactamente. Y lo más importante, que es curable, en algunos casos. En algunos casos. La mayoría, ellos controlan con medicaciones. Cuando toman una medicación y tienen una crisis de horror, primero que preguntamos, ¿tomaste bien tu medicación? ¿Dormiste bien? ¿Tomaste alcohol? Entonces, siempre hay alguna falla o alguna infección por detrás que tenemos que averiguar. Siempre otra vez hay un causante. Y son pocos los pacientes que, a poquito, hay que subir la dosis para ir ajustando las medicaciones. Y después está el otro grupo, en el que le ofrecemos hacer cirugía. Y en ese contexto necesitamos un equipo multidisciplinar. Ahora hay epileptólogos, neurólogos, especializados solo en epilepsia, que ya contamos en el Paraguay. Entonces, se necesita un equipo multidisciplinar. Las organizaciones no podemos hacer nada nosotros en el apoyo que nos dan ellos, porque ellos están encima de las familias, del familiar. Entonces, sin eso no hacemos nada. ¿Qué es lo más difícil en ese primer contacto con la familia? Decirle, tenés que guardar la calma. Porque cuando estás en ese momento en el que tu hijo está convulsionando, dice la mami, es imposible. Y algo que tenemos que lograr es que ellos cronometren, porque duran segundos. Preguntaste cuánto duran en promedio las crisis, son segundos. Y depende del tipo de crisis. Si uno de ausencia se va a quedar un ratito así. Si es la convulsión es también, ¿verdad? Pero depende mucho. Pero es guardar la calma. Y cómo te dicen mamá, ¿cómo voy a lograr eso? Y bueno, ese es nuestro trabajo. Lograr que ellas sepan cómo manejar esas crisis. Las mamás, las docentes en las instituciones educativas y los compañeros de trabajo en las empresas. ¿Verdad? Ese es nuestro desafío y lo más difícil. Cronometrar tus crisis, saber que tenés que grabar esas crisis para llevarla a tu médico tratante. Visualmente. Ellos tienen que poder ver esos videos para poder... Los videos ayudan mucho, ayudan bastante. ¿Ellos no se acuerdan de nada durante el momento de la crisis? Los pacientes que tienen esas crisis generalizadas, que se quedan dormidos, de hecho, generalmente no se recuerdan. No se recuerdan. ¿Y cuántas crisis puede tener un paciente en un día? Yo llegué a ver pacientes que tenían 50 crisis por día. ¿Por día? Por día. Pero eso que después fue mejorando, ¿no? Con el tratamiento. Son pacientes que lo operamos después y mejoraron. ¿Y qué desata la crisis, doctor? Son irritaciones del cerebro, como yo dije. Nosotros lo que tenemos que vestir es el foco de la epilepsia, que se llama dentro del cerebro. Como un cortocircuito. Y exactamente, es exactamente como un cortocircuito, pero que se va distribuyendo por todas las partes cerebrales y entonces como si fuese que se activa todo el cerebro al mismo tiempo. Sin que exista un factor externo. Puede estar acostado, durmiendo y tener una crisis. Puede, pero puede tener un factor externo también. Hay personas que tienden a crisis con estrés, con luces, con cualquier otro estímulo. Entonces, es altamente variable, que es lo que genera una crisis. Diana, ¿dónde ubicamos a la fundación? La fundación Ivo Josué, de momento, nos pueden ubicar principalmente en nuestras redes sociales, que es nuestro canal de comunicación más rápido. En Instagram estamos como fundación Ivo Josué, de igual manera en Facebook. Y tenemos una web también. ¿Y físicamente dónde estamos? Físicamente estamos refaccionando nuestra oficina acá en el centro sobre República de Colombia y Paraguay. ¿Y la gente que se quiera anotar para el Congreso, cómo lo puede hacer? En el site primercongresoparaguayodeepilepsia.com. ¿Va a ser acá en Asunción? Va a ser acá en Asunción, en el edificio Torres del Paseo de la Galería. Y qué bueno que no solamente los especialistas como vos, doctor, sino que es una enfermedad que deberían de todos, los médicos, entender, ver y aportar su conocimiento también, porque es una cuestión multidisciplinaria. Exactamente, Carlos. Ese congreso justamente está organizado y está dirigido no solo a médicos especialistas, como a veces el congreso, sino a cualquier clínico, cualquier pediatra, cualquier intensivista, médico de familia que alguna vez tuvo un congreso con epilepsia. Existen cursos de atención primaria a la salud, cursos de dieta cetogénica, que es una dieta que ayuda al paciente con epilepsia, y una jornada que es para familiares y para cuidadores. Existe hasta un espacio para niños con epilepsia. Entonces, es un congreso totalmente diferente a lo que vemos normalmente. O sea, que la sociedad se involucre y que por sobre todo las cosas accedan información, ¿verdad? Porque en cualquier momento una persona con estas condiciones puede formar parte de nuestro entorno. Bueno, un gustazo, doctor Joel Sanabria, médico, la licenciada Diana González, que, bueno, forma parte de la Fundación Ivo Josué, de apoyo, de soporte a familiares con personas afectadas por esta enfermedad. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya venimos.